Seguiremos cumpliendo con patriotismo, con firmeza, con los lineamientos de nuestro comandante en jefe general de ejército, Julio César Avilés Castillo, para el año 2021. En cumplir con alto sentido patriótico nuestra principal misión constitucional, que es garantizar de forma permanente la defensa y la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Sobre la base de esta misión permanente, contribuimos significativamente desde nuestra institución con la estrategia de estado del muro de contención y hemos trabajado últimamente, arduamente, de la mano, con los productores, con los ganaderos, con los cafetaleros, con el personal en el campo, para darle la seguridad que ellos nos piden, que ellos requieren. Y en ese sentido, con ellos, coordinados con ellos, hemos golpeado duramente al avigiato en todo el territorio nacional. Esta seguridad en el campo les da estabilidad, les da tranquilidad para poder desarrollar sus labores económicas. En nombre de la Comandancia General, quiero hacer un reconocimiento especial para las pequeñas unidades que estuvieron presentes en este segundo ciclo de preparación combativa. Y quiero hacer un énfasis para felicitar a las 18 compañeras mujeres esforzadas y valientes que forman parte de este contingente de preparación combativa, que también demostraron perseverancia, valentía, ejemplo y firmeza de la mujer en el cumplimiento de las tareas y misiones de nuestro ejército. Entonces, quiero decirle, voy a ir de la mujer en el cumplimiento de las tareas y misiones de nuestro ejército.